Cristo, tú eres la roca de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en ti comparei de ti. Cristo, tú eres la roca de mi salvación, mi sacer y mi libertad. ¿Usted de verdad quiere que la salsa arda? ¿Usted de verdad quiere que las cosas malas, sabe que el fuego es el que hace oír todo lo malo? Gloria a Dios, cierre sus ojos. Oh Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Somos responsables ante tu presencia porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu deseo, hemos escuchado tu pensamiento, Señor. Lo más importante que hay para nosotros, Dios, para poder andar, para poder caminar, Señor, el resto de esta semana, el resto de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, te damos gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Puedes levantar tus manos y decirle, Señor, gracias. Señor, ayúdame, ayúdame, pídele la ayuda ahora, ahora. Tómate un tiempecito y dile, Señor, oh sí, Señor, delante de ti no podemos justificarnos, no tenemos justificación alguna, no tenemos ninguna cosa que le podamos decir al Señor que somos y que realmente no lo somos. Señor, si somos culpables, si tenemos muchas cosas que arreglar, Señor, contigo, que enderezar contigo, oh Padre, pero aquí estamos, porque queremos que tú seas con nosotros, queremos, deseamos tu bendición, deseamos tu santidad, Señor. Señor, queremos andar como Moisés, queremos poder decir al final de nuestros días, en aquí, Señor, oh Dios, tal vez he cometido ciertos errores, Señor, pero aquí estoy, oh Dios, en el nombre de Jesús, limpia las vidas, quita lo que estés pidiendo, Señor, que podamos ser santos, fieles, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús, porque ciertamente tu visitación está cerca y no habrá sandalia y no habrá nada impuro y no habrá nada, Señor, que pueda estar delante de tu presencia. Oh Dios, queremos tu visitación, necesitamos tu avivamiento y tú estás poniendo en orden todas las cosas, Señor. Señor, ciertamente tú estás haciendo tu obra, tú estás limando perezas, tú estás haciendo un llamado a cada uno de nosotros, como familia, como padres, como madres, como responsables delante de ti, Señor. Y nosotros aquí estamos, oh Dios, yo te pido, Dios mío, ahora que tú puedas hacer que esta palabra surta el efecto, Señor, oh Dios, que durante la semana podamos pensar en ella, podamos renunciar aún en nuestros hogares a lo que estorbe, a que tu presencia venga, a que tu paz venga, a que las soluciones vengan, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, Señor, pueblos santos tuyos somos. Puedes decirle al Señor, sí, Señor, yo soy tu pueblo santo, 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 aleluya. Gracias te damos, Señor, gracias, 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 Señor, gracias, señor, gracias, aleluya, aleluya, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso como Él se merece. Gracias, 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 Señor, usted no tiene ni idea, aleluya, de lo que Dios puede hacer, de lo que está a punto de hacer, pero sí lo va a hacer, confíe en ello, porque Dios ciertamente descenderá. Y usted y yo sabemos cuándo, pero Él lo va a hacer. Gloria a Dios, que estemos firmes y que estemos a cuenta con nuestro Dios para ese tiempo y poderlo disfrutar, amén. Pueden sentarse, aleluya, gloria a Dios, bien. Gracias, gracias.